Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés. Hola Marco, hola Marco, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy contento, señor, porque México es campeón, México campeón, señor. ¿En qué? Pues en la Panamericano U10, señor, en el Panamericano U10. Tampoco pensaba que en el mundial, ahí sí nos pegaron un baile. No, todavía no termina, todavía no termina. No, ahí sí nos pegaron un baile, oiga, dijeron unos, otros, pero no, no creo que sea un baile. Nos ganaron dos por cero, nunca esperábamos muchos de ellos y logran decepcionarnos de todas maneras. Un baile hubiese sido 3-4-0 que pensé en algún momento que podría hacerlo. México juega bien el primer tiempo, señor, pero bueno, terminamos con el resultado que esperábamos, ¿sí o no? Sí, bien nos dijeron, prepárense psicológicamente, no se ilusionen. Y la producción, mire, está con Argentina, fíjese cómo está ahora, color azul. Puro azulito. No, 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 pero mire, mire, yo vestido de verde, con mis sinaloenses, por supuesto, mis cañeros de toda la vida, hace mucho frío aquí en Los Mochis, estamos en la cima del standing, somos el único equipo sinaloense que ganó el día de ayer, dimos la cara por Sinaloa. Pueden hablar, adelante Marco. Pues arrancamos con los detalles de la información, mis estimados amigos, México fue derrotado por la selección de Argentina. El pasado sábado, al son de dos goles por cero, Messi abrió el marcador para encaminar a su equipo, precisamente la victoria. Sí, un Messi a quien quieren culpar ahora de que pateó una playera de la selección mexicana. Señores, no sean amarillistas, señores, no busquen, pues simple y sencillamente desviar la atención de la derrota y el fracaso de nuestro país. Messi lo único que hace es dejar, al igual que su playera de Argentina y las demás playeras, pues la playera que le cambiaron de México, pues en el piso, ahí la recoge el utilero, posteriormente estira su pie para quitarse las zapatillas, eso es lo único que hace. Messi, en exclusiva para los noticiaristas, esto fue lo que dijo. Era un partido muy complicado para levantarnos, porque México se juega bien, tiene un gran técnico, te maneja la pelota, primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad, y el segundo cuando nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol, volvimos a hacer lo que somos nosotros, y después obviamente con el resultado, la euforia, la necesidad, se hizo el partido como se hizo, pero había que ganar para acomodarnos. Bueno, sí se acomodaron, y asustados los teníamos, muy asustados, porque Messi lo dijo, usted lo escuchó. Así que bueno, en cuanto a este encuentro, el sinaloense y sobre todo mochitense, oriundo precisamente de esta ciudad, Eric Gutiérrez, hizo su debut en la jornada número 2 del Grupo C en Qatar 2022. El mediocampista del PSV ingresó de cambio por Andrés Guardado en el minuto 41 del primer tiempo, que fue una de las cosas que podemos festejar los sinaloenses de este encuentro. Es la tercera vez consecutiva que Argentina le gana a México en la historia de los Mundiales. Por cierto, el miércoles 12, o mejor dicho, el miércoles a las 12 del mediodía, México tendrá que ir con todo ante el equipo de Arabia Saudita en su última participación de la fase de grupos. México tiene que ganar, ganar y ganar, y esperar precisamente algunas combinaciones. Queridos amigos, en el Mundial, el día de hoy se juegan interesantes encuentros, cómo no, y por supuesto, continúa, a pesar de que México pierde el pasado fin de semana, ya le ganó, o mejor dicho, se empató Camerún contra Serbia hoy muy temprano. Y mire lo que son las cosas, a pesar de que México pierde este encuentro, pues tiene algunas combinaciones, vamos a esperar que se le den, y si no, pues estaríamos pasando al cuarto, sí, pero al cuarto por nuestras cosas, porque ya estaríamos, simple y sencillamente, eliminados. Y en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, se terminó la serie de fin de semana, y los cañeros de los mochis dieron el do de pecho por los equipos sinaloenses. Mis cañeros fueron a Mazatlán y barrieron a los venados por segunda ocasión en esta misma campaña. Cuatro por tres el resultado que les daba el tercer triunfo del pasado fin de semana, enfrentando al equipo de los venados de Mazatlán. Por su parte, en Hermosillo, los tomateros de Culiacán perdían doce carreras por tres. Eran apaleados, y no nada más apaleados, eran barridos por los naranjeros de Hermosillo, en una crisis tremenda de los tomateros, unos tomateros amigos nuestros, que creo el paso generacional los ha alcanzado, y simple y sencillamente hay una crisis que tienen que cortar por lo tajo. Vamos a ver qué sucede el día de hoy, es sabido que todos los lunes hay reuniones, directiva, cuerpo técnico, manager. Vamos a ver entonces qué sucede en las próximas horas con los tomateros, que fue en Hermosillo, y así como fueron, se regresaron en cuestión de triunfos, pero en derrotas tienen tres más en esta campaña. También los que perdieron fueron los algodoneros, tres por cero contra el equipo de Águilas de Mexicali, pero el algodonero ya tenía la serie. La semana pasada para el algodonero fue una semana de 500, tres ganados, tres perdidos, una serie perdida, una serie ganada, muy bien por ellos. Mientras que los mayos ganaron siete por dos al equipo de los charros de Jalisco, y por supuesto en Monterrey, los yaquis sacaban un triunfo de la doble cartelera al ganar cuatro por dos a los sultanes, mientras que los sultanes habían ganado cinco por cuatro en el primer juego del doble híder. Y aquí en Culiacán, el día de ayer, nuestra selección U10 estuvo muy pero muy atenta y sobre todo muy ganadora en el Panamericano. Fue José de Jesús García, el ganador, y José Camargo, el MVP, que se combinaron para lanzar pelotas de una carrera, y su ofensiva los respaldó con cuatro anotaciones en la cuarta entrada para que la selección de México superara cinco por uno a Cuba y se coronara en el campeonato Panamericano de Béisbol U10. Los ganadores lograron romper el rosario de Raniel Pérez, que llevaba diez retirados en fila en la cuarta entrada. Finalizaron ganando cinco carreras por uno. La selección de México recibió el trofeo de medalla de campeón, Cuba de subcampeón y la República Dominicana el tercer lugar. José Camargo fue el MVP del evento, además del mejor pitcher. Escuchamos al oriundo del municipio del Fuerte. Fue un poco nervioso, y ya con los últimos tres autos me sentía desesperado ya para festejar con mi equipo. ¿Te llevaste dos premios en el mejor lanzador? Sí, aquí es jugador más valioso y mejor lanzador. Me siento muy orgullosa por estos dos premios. No lo hubiera hecho, sí, gracias a mi equipo. Fíjense en la humildad de este niño. Muy bien por José Camargo, una felicitación. Es el MVP, es el mejor pitcher del certamen. Gracias a mi equipo no lo hubiera logrado sin su participación. Qué bonito, qué bonito. Ojalá siempre sean así cada uno de estos niños. Pero mire, esta es la segunda ocasión que México se corona campeón en esta categoría. Pues en 1996 también lo lograron y fue precisamente de igual forma cuando estaban como anfitriones. Felicidades a todos los niños, al cuerpo técnico, a todos los que se la rifaron para que México sea campeón del Panamericano U10 en Culiacán, Sinaloa. Y no terminamos de estar muy contentos porque mire, el beisbolista sinaloense Ezequiel Rivera Velarde fue anunciado como el ganador del premio Luchador Olmeca 2022, que entrega precisamente la Confederación Deportiva Mexicana a la CONADE. Es que Cheque Rivera, quien recibiera el premio, lo va a recibir precisamente el premio el próximo 2 de diciembre en la Ciudad de México, pues simple y sencillamente muy merecida su participación y sobre todo su designación como el luchador Olmeca después de su participación, queridos amigos, en los certámenes de este mismo año en los cuales, pues tuvo una excelente, una exitosa participación. Cheque Rivera, pues fue reconocido después de que fue uno de los peloteros más destacados en torneos internacionales, entre ellos el Mundial Sub-2 en China, donde finalizó entre los mejores en distintos departamentos ofensivos y formó parte del equipo ideal como el mejor tercera base de todo el torneo. Lo escuchamos. Unos logros muy difíciles que he conseguido, que nunca se me van a olvidar esos trofeos, esos triunfos, y pues la verdad estoy recontento por esos trofeos. Bueno, Luis Alberto, amigos del auditorio, a pesar de la derrota de México en el Mundial de Qatar 2022, hay mucho que festejar para los sinaloenses después de la actividad del pasado fin de semana. Así los deportes a esta hora de la mañana, en este arranque de semanita, Luis Alberto. Bueno, pero el portero, yo creo que ni se despeinó el de Argentina, ¿no? No, desafortunadamente, hay un meme, y me pareció excelente, donde aparece Pedrito Fernández acostado, usted lo conoce y dice, ¿Qué se sentirá festejar un gol de México? Desde que vas con una alineación sin centro delantero, pues aquí le estás tirando a un empate y a un empate a cero goles. Contra Argentina no puedes tirarle a eso. Pues no, ya lo vimos muy claro en dos jugadas, ¿no? Y bastaron para este resultado. Y otros muchos aprovecharon que la coladera, que no sé qué, que Memo Ochoa. Pues mire, no podemos nosotros poner esos esperanzas. Eso sí es cierto, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Cuál sí es cierto? No, señor, no, señor. Que tenga 37 años el hombre no quiere decir. Fíjese, el Vasco Aguirre me sorprende con las declaraciones que da. Yo le cambiaría una sola cosa a la selección, dijo el portero. ¿Qué se burla de Memo Ochoa si él sacó del retiro al Conejo Pérez? El Conejo tenía más de 40 años cuando lo llevó a la selección y lo hizo titular. Ahora el Tata lleva al Memo. ¿Hay alguien mejor que Memo en este momento? Así las cosas. Pues no sé. Tú eres el que sabe, se supone, ¿no? Llevaron al Sinaloense Cota. Pobrecito. Está enfermo de la columna de tanto estar sentado ahí. Talavera tiene 40 años. Le duelen las piernas. No lo dejan jugar. No lo dejan jugar, exactamente. Pero ¿por qué va mi Memo? Porque es de Televista. Oh, perdón. Es porque es de la... Oh, perdón. Porque es el mejor portero al fútbol mexicano. Nada más y nada menos. ¿Así? Pero bueno. Muchas gracias, Marco. Arriba, mis cañeros, señor. Cuídese mucho, ¿eh? Así las cosas. Gracias a Marco Valdés. En Los Deportes son las 8 con un minuto.